En entrevista, el mandatario estatal José Ricardo Gallardo Cardona informó que el grupo Aeroportuario Centro Norte presentó varios proyectos para ampliar y renovar las instalaciones del Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí. Esto luego de las críticas que vertió el gobernador sobre la imagen que proyectaba este espacio por sus malas condiciones. Anunciarles también de que en esas pláticas que hemos tenido con OMA, también ya nos están presentando un proyecto para una ampliación de una renovación nuevamente del aeropuerto. Lo que hemos estado pidiendo, lo que hemos estado pidiendo precisamente de que se renovara el aeropuerto. Aunado a eso, también había mencionado que incluso ya se estaban buscando negociaciones con otras concesionarias para tomar control del aeropuerto. Ya nos están presentando un proyecto para poder hacer una ampliación también de pista, de oficinas, de salas. Y bueno, la verdad es que si así se da con ese proyecto que nos pueda presentar OMA, bueno, pues nos quedaríamos contentos de que se logró la expectativa de tener un mejor aeropuerto en San Luis Potosí y entonces pararíamos las negociaciones con otros concesionarios. Por otra parte, señaló que están en pláticas con varias aerolíneas para reactivar las operaciones en la terminal aérea de Tamuí, sobre todo con la empresa que previamente daba sus servicios. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.